¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Tengo de vuelta en el canal a Miguel Serrano, que antes nos hemos puesto ahí a mirar la agenda y no nos juntábamos desde mayo. O sea, cómo pasa el tiempo. ¿Qué tal Miguel? Bienvenido. ¿Qué pasa Edu? Un abrazo a ti y a todos los que te siguen, esa gran comunidad. Pues sí, ya hacía falta, hombre, ya hacía falta. Y estamos aquí dando la cara en unos días en los que están tirando con bala, ¿eh? Es una cosa increíble, tío. Esto. Sí, vamos a hablar un poquito de eso. En tu canal ya hemos estado hablando del estadio, las licencias y esos ataques a la parte del proyecto estratégico del Real Madrid. Pero contigo quería hablar un poquito de cómo ves los parones de selecciones, porque es algo bastante curioso. Parón de selecciones que hay es un ataque feroz contra el Real Madrid, deportivamente, institucionalmente. ¿Qué está pasando aquí? Vaya por delante una cosa, que quizás políticamente para nuestros canales es incorrecta, porque yo además lo digo en mi canal y la gente a veces me escribe, pero como, a mí los parones de selecciones, para mí son a destiempo, yo lo haría todo en el mes de junio, eso es otro tema que ya hablaremos. A mí me gustan porque a mí me gusta el fútbol de selecciones, tío. A mí la Nations League, que quieres que te diga, me gusta. Y a lo mejor tú me dices, pero ¿qué estás diciendo? Totalmente, totalmente. Sí, sí, lo que pasa es que son a destiempo. Yo lo pondría todo en junio y tal, porque a mí el fútbol de selecciones es una cosa que me gusta. Ahora, a nivel nuestro canal, y sobre todo, terminan afectando al ritmo de los clubes, etcétera. En todo eso negativo, para nuestros canales, jodido, tenemos ahí poco, tenemos poco contenido, ¿no? Pero sí, lo que tú dices, ¿no? Aprovechan los parones de selecciones para pararnos. Yo creo que nos dan siempre, pero como hemos comentado así por encima en mi canal, y vamos a desarrollar más en el tuyo, están tan acomplejados por el tema negreira, por, en fin, las palancas infinitas y falsas, por todo el antimadridismo, que al final se reduce a un alto porcentaje de barcelonistas ahí. Y los del Atleti, como son el tonto útil, ¿no? Y los del Valencia. Sí, es la sucursal. Yo digo que es la sucursal de Barcelona en Madrid. Exactamente, pues también dan por ahí, ¿no? Entonces, claro, aprovechan cualquier cosa, o sea, y saltándose líneas rojas, como por ejemplo el tema de Mbappé, del que enseguida hablamos, que tú dices, vamos a ver, es que estamos hablando de aquí cosas que no, o sea, en las que el Real Madrid no tiene, no es que no tenga nada que ver, pero es que no es lo mismo. Claro que es que no es lo mismo, o sea, el tema negreira o el desastre económico del Barça, que estos temas siguen todavía con el tema del vídeo difundido por los canteranos del Real Madrid cuando el Madrid solucionó ese asunto, que tampoco era responsabilidad del Real Madrid. O sea, nada imputable a la responsabilidad del Madrid. Y bueno, y lo del Bernabéu, que hemos hablado en mi canal, que aprovechan cualquier cosa para hablar de escándalo mundial y tal, o sea, en fin, son cosas que son absolutamente incomparables. Pero bueno, estamos para eso, estamos para arrojar luz. Para defender un poquito al club. Además, fíjate que con esto yo creo que además se ha juntado en las últimas horas, ya no solo lo de la situación en la que se encuentra el Barcelona, sino también que parece ser que empiezan a dar el proyecto de la Superliga, se ha juntado también con que el Real Madrid, yo creo que ha conseguido juntar a una plantilla muy buena. Evidentemente faltan retoques, ya sabemos que la situación atrás es la que es. Luego te preguntaré un poco sobre eso, pero al final yo creo que el Real Madrid ha ido construyendo un proyecto de club que de Real Madrid hacia afuera se percibe con cierto miedo, ¿no? Y en ese sentido vemos los ataques al Santiago Bernabéu, que al final, pues bueno, es una de las líneas estratégicas del Real Madrid a futuro y que creo que el Real Madrid debe ponerse muy serio para defender, sobre todo mediáticamente, pues bueno, los ataques muchas veces injustificados hacia el estadio. Evidentemente hay cosas que se pueden mejorar de la reforma del Bernabéu y de cómo se ha estado comunicando, pero creo que el paso ya de que se inventen noticias sobre la licencia del estadio, etcétera, que sobre todo lo que hemos desarrollado en tu canal, creo que el Real Madrid ahí tenía que ponerse ya a nivel jurídico muchísimo más serio con ciertos medios de comunicación. Porque las redes sociales, al final, pues bueno, no te vas a meter ahí a lo que te dice futbolerdo o el betalerdo este tampoco a inventarse cosas, ¿no? Pero joder, a nivel de periódicos como lo del confidencial, yo creo que el Real Madrid tendría que ser muchísimo más duro. Sí, sí, desde luego tendría que entrar más a saco ahí. Pero fíjate que tú dices lo de las redes sociales hay que tomarse la coña porque cualquiera tiene un altavoz y, en fin, hay gente que se llama Fresita 234 y la puedes tomar en serio. Pero es importante, porque lo digo yo mucho en esto en mi canal, porque al final es ruido, tío. Es ruido y el ruido genera un estado de opinión que, por muy falso que sea, genera ahí una corrientita que hace un poco de, ¿cómo te diría yo?, de contrapeso con la realidad, con la realidad. Fíjate, eso de las redes sociales se ha ido cortando un poco a raíz de que han empezado a llegar sanciones y bastante fuertes a gente con el tema del racismo, con Vinicius Jr. Ya cuando te llega una propuesta de sanción de 60.000 euros y antecedentes penales, aunque no vayas a prisión... Pero con el tema del racismo, tú ahí dices lo que te da la gana, Madrid, escándalo, por lo que decíamos. Y tú has contestado a unos cuantos trolls de estos de lo de el pasaporte de Slaughter, los escándalos de la última semana en Madrid, el pasaporte de Slaughter, el no sé qué, el ruido del Bernabéu, ahora sin licencia, toda esa mierda, la van soltando, toda es refutable absolutamente. Sí, sí, da la seguridad de que están perfectamente organizados. Totalmente, tío. Es algo programado. Totalmente. Y es ruido, al final es ruido y es... Yo, mira, hoy le decía a mi mujer, me he cansado ya de contestar a gente o de combatir esto, porque en mi canal lo que hacemos también es tratar de... Y además entramos en los temas, quiero decir, ¿eh? O sea, todos estos, en su día, o muchos de estos, incluso periódicos, el Mundo Deportivo y el diario Sport, cuando salió López Negreira, estuvieron tres días callados, tío. En shock. A ver cómo contestar, a ver con qué salían, ¿no? Estaban esperando el argumentario. Claro, claro. Estaban esperando el argumentario desde Barcelona, desde el Barça. Y sin embargo nosotros, hoy lo de Mbappé, lo estamos abordando todos. Lo del estadio, lo abordamos. Oye, si algo se ha hecho mal, el club que pague... O sea, creen que si al final... Tú imagínate que, obviamente, ahora hablamos un poquito más, lo de Mbappé es verdad. Yo estoy absolutamente convencido de que no. Y más allá del tema de la presunción de inocencia, absolutamente. Pero tú crees que en el madridismo íbamos a blanquearlo todo. Pero, o sea, es que no. Es que no somos como ellos. O sea, es que ellos están blanqueando lo implanqueable. Y creo que aquí hay un poquito más de seriedad, ¿no? Vamos a ver. Es que esta gente ha ido a aplaudir a un jugador que fue condenado por defraudar Hacienda. Esta gente ha visto facturas de pagos al vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros. Ha escuchado declaraciones del propio Real Laporta diciendo que esto se hacía desde la década de los 90 con Gaspar y Núñez. Ha escuchado a Toni Freysa decir que pagaban por servicios de lobby. Y podríamos seguir con otros directivos que hablaban del saldo arbitral, de lo que cuesta generarte esa confianza en los pasillos y que eso cuesta dinero. Y, hombre, pues a mí cuando me dicen, claro, presunción de inocencia para Kylian Mbappé, pero no para el Barcelona con lo de Negreira. Y digo, hombre, joder, es que con lo de Negreira tengo un porrón así de pruebas y además respaldado con datos estadísticos de difícil explicación que me dicen que ahí atrás hay algo muy chungo. Y hay un juez diciendo que hay corrupción sistémica. O sea, entonces, pero es lo que tú dices. O sea, cuando Cristiano tuvo el mismo problema que Messi por Hacienda, ¿cómo reaccionamos los madridistas? Salimos ahí a... Pues que pague la multa. Pues que pague la multa. Que pague la multa. Y es más, cuando le pidió... Claro, y cuando le pidió al club que le subiesen el sueldo para pagar la deuda con Hacienda, le dijo Florentino, trae los 100 kilos y déjanos tranquilos. Claro. ¿Qué pasó en el madridismo con aquello de la asamblea con Calderón? A la calle, ¿no? A la calle reaccionamos como había que reaccionar. Esto no pasa del otro lado, tío. Es que no es lo mismo. No somos lo mismo, tío. No somos lo mismo, gracias a Dios. Esto vendría muy bien también el tifo aquel del Atlético de Madrid, ¿no? De orgulloso de no ser como vosotros. Y digo, claro, el placer es mío. Que hablando un poco del tema de Mbappé, que ha hablado la abogada recientemente, mañana lo tendremos más desarrollado seguramente, ¿vale? Porque nos está pillando esto así de noche reciente. ¿Qué te parece todo esto de lo de Mbappé? Porque esto empezaba, yo creo, que con un titular así un poquito out of context para el clickbait, ¿no? Porque decían, la fiscalía investiga una violación en el hotel donde estuvo Mbappé. Y esto se ha ido transformando, hasta que ha llegado aquí, un poquito teléfono escacharrado con que Mbappé ha violado a una chica en Suecia. O sea, es increíble. Fíjate que acaba de... O sea, se ha demostrado que la fiscalía no nombra... No pone el nombre Mbappé en ningún lado. No pone el nombre Mbappé en ningún lado. Aquí la única coincidencia es... Y el medio de comunicación, los dos medios de comunicación, estos suecos, al principio decían eso, que quizá Mbappé fuese, ¿cómo era? Mínimamente sospechoso por el hecho de que estaba en el mismo hotel. Y de esto se ha hecho una... Se ha empezado a hacer aquí una montaña de mierda. Porque, claro, si tú... Vamos a ver. Si tú... Mbappé. Violación. Presunta no sé qué. Escándalo tal. Suecia. Ahí estuvo. Pues, claro, que generas lo que te he dicho antes. Ruido. Y entonces ya solo falta que aparezca lo de la famosa foto de la campaña de Adidas. Y entonces aparezca en una foto, en la otra no. Para que se monte la que se ha montado, ¿no? Yo no sé quién habrá sido el... El Lumbreras que haya dicho. Oye, que le vamos a quitar justo en este momento. Bueno, yo creo que ha terminado generando mucho más ruido. Pero lo hablábamos también antes fuera de cámaras. Digo, si el Real Madrid realmente quisiese ocultar a Kylian Mbappé, le habría borrado de las últimas publicaciones. Y es que, de hecho, desde que salía la noticia, el Real Madrid ha publicado imágenes del entrenamiento y tal, donde aparece Mbappé sin ningún tipo de problema, ¿no? Si hubiese algo más detrás, yo creo que el Real Madrid mediáticamente le habría ocultado 100%. Y aparte, Edu, vamos a ver, el Madrid no pone una foto con Mbappé y luego borra el post y pone otra sin Mbappé, ¿no? Bellingham pone una en la que está Mbappé y luego el Madrid pone otra sin Mbappé. O sea, aquí no es el Madrid el que borra, el Madrid el que no le muestra. Ahora, luego, pues claro, hemos escuchado de todo. Yo al principio pensaba, a lo mejor me he equivocado, me están dando en Twitter, no veas, pero por el hecho de que hay otros de Nike ahí, campaña de Adidas, Mbappé es Nike, oye, next. O sea, esto no es un problema. Y luego dicen, no, pues que... Claro, yo parto la base de que los jugadores antes de ir ahí y el propio club y el que hace la sesión tiene bastante claro de qué marca es cada jugador. O sea, no sé cuál es realmente el motivo por el cual se ha subido una foto con Mbappé y otra sin él, pero hombre, tampoco creo que sea eso, que vayan por ahí los tiros. Sí, y lo que tú dices, si es una cuestión de ocultar a Mbappé, el Madrid lo ha puesto hoy en su página web, en sus redes sociales, en el entrenamiento de hoy. O sea que por ahí no va la cosa. A lo mejor es Adidas el que ha dicho, oye, yo no quiero que esté ahí Mbappé. O hay una tercera vía, que es la de, decía un periodista francés, que hay una especie como de cuota de gente que le viste una marca y le viste otra y por eso permiten estar a Jules, aparte que, insisto, con todo lo que le queremos a Jules, no es lo mismo Jules que Mbappé, en una foto de Adidas, ¿no? O sea, aunque a los dos les viste Nike, ¿no? Y luego imagino que también habrá un contrato de Nike con Mbappé distinto al de Jules, ¿no? Porque también está Camavinga, pero Camavinga no está en esa foto. Camavinga está en la campaña, pero está en otra foto, ¿no? Sí, sí, vamos. No sé por qué habrá sido, pero yo creo que habrá otro motivo detrás y que ha coincidido en el tiempo con esto de la noticia de Suecia. Te quería preguntar antes un poquito sobre el tema ya un poco más deportivo, ¿vale? Del Real Madrid, la situación que tenemos en la defensa. Está ahora ahí la cosa un poquito, y esto también lo achaco también, a los ataques al Real Madrid, la situación de David Zalaba, ¿vale? Más allá de que yo tenía ya mis dudas antes de que saliesen los rumores de este parón de selecciones, de que se va a retirar, de que otros dicen que no, que otros que sí, ¿crees que el Real Madrid ahí tenía que haber tenido un poquito más de previsión y haber reforzado esa posición de central? Porque el haber fiado a que Álava pudiese volver en buenas condiciones cuando ya la temporada antes de la lesión ya daba muestras de tener un nivel deportivo un poquito más bajo. Claro, más allá de si lo que dijeron el otro día en Onda Cero, que hoy hay informaciones de lo contrario, que es una exageración decir que Álava se tendría que retirar y que no puede hacer entrenamientos de carga en el Madrid. Ojo, a lo mejor efectivamente tiene ese problema en el cartílago. Mira, yo tuve en el Fiat en el año 2009, era jovencito yo todavía, tuve condromalacia rotuliana, yo tenía un problema en el cartílago también y al final de aquello me curé. No es lo mismo naturalmente, esto es deporte de élite, pero entiendo que habrá un tratamiento para eso. Oye, a lo mejor no lo hay y Álava ojalá no, no puede volver a jugar y tal. En cualquier caso, sí que hay una duda de que vuelva a mejor nivel, aunque vuelva a jugar al fútbol, de que vuelva a un nivel para el Real Madrid. Coño, en ese caso, entiendo que tú lo que tienes que hacer es fichar, aunque al Madrid no le gusta fichar parches en el mercado de invierno, pero por lo menos tener a alguien por si acaso Álava cuando vuelva, pues ya no puede estar, tío. Y fíjate con lo de Álava, volviendo un poco a lo de antes de Mbappé también, de mostrarle o no, de Álava, después de que hayan sello estas informaciones de que está ya para retirarse, han salido imágenes también del Real Madrid y del propio Álava entrenando y corriendo y tal. Así que yo creo que también esto vuelve a juntarse una vez más parón de selecciones del Real Madrid. parón de selecciones, no hay información del Real Madrid. Y toca aquí sacar cualquier cosa y atizar. A mí me ha dorido también un poco el ver cómo esa información sobre David Álava enseguida se ha empezado a dar ahí una veracidad tremenda, ¿sabes? Hablando sobre un tema tan delicado como es la salud de una persona, ¿no? Porque, venga, pues ya hasta el punto cosas muy crueles, ¿no? De, bueno, ya tiene la rodilla de un exfutbolista y tal y lo mejor es que se retire ya y que lo deje, ¿no? Y al final la gente termina entrando por ahí, ¿eh? No se para un segundo a pensar a lo mejor, oye, a lo mejor vale que Álava no esté bien, que ya se hablaba de que tenía que haber vuelto, pero, joder, hasta el punto ya de en estas alturas de la temporada estar hablando de la retirada de un futbolista tuyo me parece bastante cruel, ¿eh? Por parte del aficionado y del periodista. Sí, he de decirte una cosa aquí a modo confesión. El otro día en el vídeo que hice a lo mejor en lo que es la miniatura pequé un poquito de clickbait porque llamaba la situación drama, ¿no? O sea, yo decía, esto lo dicen, lo están diciendo en Onda Cero, un tío como Fernando Burgos que podremos tener la idea de Fernando Burgos de lo que es, ¿no? Pero que es un tío que está todo el día con la información del Madrid, está muy en la interna y que no dices eso tampoco si no hay una base de algo. Yo esto lo desarrollaba en el vídeo. Claro, yo esto lo desarrollaba un poco en el vídeo diciendo, si no hay nada, esto no se lanza. Ahora, no sería la primera vez que una información fuese absolutamente falsa. Claro, estamos más que acostumbrados a eso, ¿no? Pero que el hecho de que haya tardado más este cruzado que se le interviniese también posteriormente, que no haya tenido el mismo desarrollo a la rehabilitación que de militado, por ejemplo, no es la misma edad, también hay que decirlo, pero ya te genera una duda razonable para que digas, bueno, esto igual lo pones en cuarentena. Creo que empecé el vídeo algo así, diciendo algo así como que pongámoslo en la cuarentena que queráis, pero que de esto se está hablando y el club tampoco sale a decir que rotundamente que esto no es así, salvo hoy que ya le hemos visto imágenes del... Porque claro, en este caso tú puedes ver Alaba corriendo, ¿eh? O sea, que a lo mejor él puede correr y todo esto. El día a día de la intensidad y de poder competir y de ir al choque y además luego que también la intensidad de los partidos es mayor que la de los entrenamientos. Sí, y la flexión. Yo recuerdo cuando tuve este problema casi con la edad de Alaba, el tema de la flexión con peso, o sin peso ya, ese dolorcito del roce porque al final roza, si no me equivoco, rótula con fémur, ¿no? Entonces es muy complicado, eso no lo puede aguantar un futbolista de élite, pero digo yo que habrá mecanismos, mira, te voy a decir como, igual no es lo mismo, para darte información un poquito más técnica de lo que a mí me hicieron, me hacían infiltraciones de ácido hialurónico, me metían cada seis meses, ácido hialurónico que hacía como una especie como de, como te diría, de esponja, o sea, de, sí, o sea, hacía las veces de cargador, de almohadilla, perdón, no me salía la palabra, y estuve tirando así dos, tres años, yo recuerdo que me fui a Miami a vivir y yo cada vez que venía aquí a España tenía fijada mi, además con el doctor Villamor, el que opera también a los pilotos de motos, yo le conocía por el tema de mi relación con las motos en su día con televisión española, iba, me hacía mi infiltración, seis meses como nuevo y ahora dejé de hacerlo porque ya me dejó de doler, fíjate, pero que pude tirar con eso y me dijo que no era el primero que obviamente iba a hacerse ese tratamiento y fue efectivo, claro, porque yo no jugaba al fútbol en el Real Madrid, pero a mí me resultó efectivo, no sé si será lo mismo, pero claro, es cartílago desgastado, o reducido, que dicen, no sé. Bueno, oye, muy interesante, además también aquí terminamos el vídeo aprendiendo cosas nuevas, me ha gustado, me ha gustado el tema. Igual no es lo mismo, me estoy flipando, pero era un problema de cartílago y con esas infiltraciones pues solucioné el problema, ¿no? Vamos a ver con Álava y si es lo mismo o no, pero tío, o sea, la verdad es muy triste pensar en que alguien con 32 años creo que tiene Álava tuviese que dejar el fútbol, es acojonante, pero... Y luego el Madrid, en cualquier caso, ante la duda de si vuelve bien o no, vamos yo... Tendría que haber fichado. Pero claro, ¿qué fichas, tío? ¿Qué fichas? O sea, ¿qué hay ahora? Sí. Sí, no, ahora no sé, espero que saquen algo de la manga porque la verdad es que la situación es un poquito cogida con pinzas, aunque sí que creo que van a meter ahí en su amenilla, se puede ir mentalizando de ser tercer central esta temporada y no sé, a ver cómo sale. Ya nos hemos pasado el fútbol tantas veces que tenemos que ir subiendo un peldaño cada vez más de dificultad. No, al final, ese chico está ahí por algo, es campeón de Europa sub-19, igual pilla un poco joven también, pero hay que apostar también por la cartera, ¿no? Sí, en algún momento, en algún momento hay que lanzarse a probar a algún chaval. Oye, muchísimas gracias, Miguel, por haberte pasado, siempre es un placer. Vamos a ver si esto, ya que acaba el palo de selección y estos tres próximos partidos nos sale en cara porque si ganamos los tres próximos, creo que la perspectiva de la gente hacia la temporada va a cambiar un poco. todo lo que se haya hecho mal en el arranque de mal juego y tal va a quedar olvidado y creo que va a ser importante. Y además, el Madrid sabe hacerlo, el partido cagadita que fue el del Lille y el del Metropolitano el año pasado y mira luego la buena racha. O sea, el Madrid no es la primera vez que luego enlaza partidos complicados muy buenos con victorias y cambia el panorama de toda la temporada. Oh, yo te firmo otros 40 partidos, ¿no? De esto sin perder, serían muy buenas noticias. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias, a ver si no tardamos tanto en juntarnos para charlar de actualidad del Madrid como ha ocurrido esta vez y nada, invito a la gente a que se pase también por tu canal que hemos estado hablando ahí, que te sigan, que sigamos haciendo crecer las comunidades y nada, un abrazo muy grande, Miguel. Otro Edu, un abrazo grande para ti y la gente que te sigue. Chao, tío. Chao.